Es que nos tienen por ahí, ¿verdad? Un saludo para todos ustedes Para toda la gente por ahí, como lo dicen, jugando La gente por ahí de Visual Dance Todos fiestan son peor también, saludos bien especial Para los compadres, los que están chupando Saludos, compadres, a ver si al rato invitan Vamos a terminar con más música Vamos a terminar por ahí, pero A ver si continuamos con otro tema clásico Diez años de vida, el Grupo Maravilla ¿Qué se llama? ¿Te me ama? ¿Te amo? ¿Qué amo? ¿Te extraño? ¿Diste? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!